La traducción exacta, ¿no es casi como andate de vos mismo? Claro, exactamente, andate de vos mismo. Y justo en tipo, ¿qué pone este orden? Dice primero, porque si vos pensás lógicamente, cuando vos te vas a dar un lugar, primero él se iría de su casa, después si se aleja más, se va de la ciudad donde nació, y si se sigue alejando, se va del país. Pero no al revés, ¿por qué está planteado al revés acá? Y acá hay una respuesta muy interesante, que tiene que ver con la influencia del entorno. Nosotros, cuando, por ejemplo, vivimos en Argentina, hablamos idioma castellano. Después somos porteños, vamos a la ciudad. Algunos que vienen en Córdoba tienen una tonada distinta. Y después la mayor influencia de cada uno donde es, en tu propia casa, donde vos creces y donde vos te desarrollás. Bueno, acá está el mensaje tan fuerte que Dios le da a Abraham. Le dice, andate, andate de tus influencias, sacate de todas tus influencias encima. ¿Y qué más le dice? A una tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, él no sabe a dónde va a ir. Él le dicen que se vaya y no sabe a dónde se va a ir. Que abandone todo... Dejá todo, dejá todo. Para poder entender mejor esto de la influencia, hay una historia muy linda que te quiero contar brevemente. Había un señor que tenía interés de tener un águila y se va a la montaña y trae un aguilucho y lo trae a donde están sus gallinas, a su gallinero. Y la pone ahí y la tiene y le da de comer como una gallina, etcétera. Después de cinco años viene un sabio que lo visita y pasa por la casa y dice, pero perdón, eso que tenés ahí no es una gallina, eso es un águila. Dice, no, es una gallina. Dice, no, es un águila, pero míralo. Está bien, dice, tiene alas como una águila de tres metros, pero vive como una gallina. Dice, no, él nunca perdió su corazón de águila. Yo te lo voy a mostrar. Va este sabio, toma el águila en su mano y le habla despacito, lo ha ido al águila. Águila, desplegá tus alas, salí volando. El águila lo mira, mira para abajo, se tira y va a picotear los granos de la gallina. No pudo. Al otro día se lleva el águila a la terraza y dice, águila, mirá, mirá donde estás en el aire, vos tenés que volar, desplegá tus alas, sos un águila. Y el águila lo mira, estira el pescuezo, ve la gallina comiendo, se tiró de vuelta al gallinero. No se da por vencido este sabio. Y el otro dice, viste, te digo que es una gallina, vos, ¿qué te parece que es un águila? No sabés de qué estás hablando. Esperá un minutito. Va al otro día, se lleva el águila hasta la base de una montaña, un día hermoso como hoy, un sol brillante. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Dice, mirá, mirá el cielo, fijate el corazón de águila que vos tenés, mirá el sol. El águila tiembla, se sienta como nerviosa, siente que algo está cambiando en ella. De pronto mira el sol, despliega sus alas y se va volando para nunca más volver. Esto, esta fuerza que sacó el águila, esa identidad que el águila nunca perdió, es la misma que Hashem, que el creador le reclamó a Abraham Abino, y es la misma que dijo que vos, yo, y todos tenemos ese alma que es nuestra identidad y que nunca perdemos por más... En el caso de Abraham no está muy claro cuál es el sentimiento o a qué estaba apelando. En el texto que vos dijiste no está tan claro. Claro, porque al revés, en realidad Abraham, ¿a qué está apelando? Está apelando a la fe en el creador. Si el creador le dice, vos tenés que irte al lugar donde yo te digo, y él va, significa que él tiene una fe ciega en el creador. Y esa fe en el judaísmo, no es decir, yo creo en esto, creo en el otro. Es fe y confianza. Apunta a la creencia misma. Es fe y confianza. Seguridad en que el creador te está protegiendo y dándolo mejor. Gracias Alberto por un nuevo relato. Nos encontramos la semana que viene. Y te pido que me acompañes. Vos estás trabajando en AMIA, conoces bien la tarea de los voluntarios. A ustedes les contamos que es una tarea fundamental. Muchas de las actividades que hace en AMIA se hace gracias a personas que ofrecen su tiempo. Son los voluntarios y para conocerlos vamos a escuchar en esta nota a Paola Tepper, que es la coordinadora del programa de voluntarios y también dos casos, dos voluntarios que trabajan en AMIA. Bueno, el programa de voluntariado de AMIA consiste en un área de fortalecimiento a todo aquello que se desarrolla acá en la institución, desde el área de cultura, programas sociales, donde se concentra la mayor cantidad de voluntarios. También brindan servicios en el servicio de empleo. Actualmente estamos incluyendo también voluntarios en servicios comunitarios. Y los voluntarios, a lo que adhieren es a la misión de AMIA. Los voluntarios aportan creatividad, le dan así como aire a todos los programas en los que participan. Las actividades que realizan están coordinadas por los referentes de cada una de las áreas. Y actualmente tenemos en desarrollo, en programas sociales, a voluntarios que entregan medicamentos. Está el programa Cuidadoras, que tiene bastante trascendencia. Es un programa abierto también a la comunidad. El programa de reunir, que es uno de los programas que tiene un tinte de creatividad, en tanto no atiende a destinatarios de programas sociales, sino que realiza una búsqueda de gente que quiere contactarse con familiares, con amigos que hace mucho tiempo que no ve. Programa de fortalecimiento que tenemos de voluntarios hacia voluntarios, que son aquellos voluntarios que tienen algún saber y que se lo ofrecen al resto de los voluntarios para poder promover la capacitación y el aprendizaje, que es uno de los baluartes también de nuestro programa de voluntariado. Tenemos un área de capacitaciones en el área de voluntariado que apunta a fortalecer a líderes y coordinadores de voluntarios y a voluntarios de diferentes organizaciones, de la sociedad civil, de fundaciones, en el ámbito del gobierno de la ciudad. Y en general los voluntarios, la verdad que cuando llegan a la AMIA se quedan muchos años, tenemos voluntarios de larga data, hay un voluntario que hace 20 años que es voluntario dentro de AMIA, y eso habla de la importancia que la institución le da al voluntariado. Yo formo parte del grupo Reunir, de búsqueda de familias, está conformado por tres voluntarias. Estamos juntas las tres desde mayo del 2000. Con el pasar del tiempo fuimos organizándonos, porque, por ejemplo, que tenemos la hora, la computadora, es mucho más fácil desarrollar la tarea, porque antes lo que teníamos era la guía telefónica. Entonces, las personas que vienen del exterior a pasear, las personas que saben que hacemos este trabajo, que las nuevas generaciones sabían que tenían parientes, pero se perdió el vínculo por mudanzas, por enojos, porque los padres dejaron de comunicarse, y ahora quieren buscar, quieren reunir de nuevo a la familia. Tenemos anotados todos, todos los éxitos que hemos obtenido. Todos estos casos son todas, todas cosas que hemos resuelto. Entonces, tuvimos un caso que buscaban de Lituania a dos hermanos médicos para devolverle un bien. El apellido que lo pasaban, no lo pasaron correctamente, y entonces no podíamos hacer nada. Pero volviendo a leer el email que mandaron, figuraba que probablemente ellos sabían que vivían en tal y tal localidad. Mi compañera, la que trabaja en la computadora, dijo, yo tengo amigos en esa localidad, los voy a llamar. Y los llamó y le dijo, mirá, son dos médicos, uno tiene esta especialidad, la otra otra. Sí, yo los conozco, pero no se escribe así con C, se escribe con K, y no hay otra consonante en el medio. Con razón, nosotros en la guía telefónica, en socio, no lo pudimos encontrar. Los llamamos y efectivamente eran esas personas. El programa Reunir, que trata de encontrar el nexo entre personas que buscan familiares y esos buscados, está en el marco del Bada Keylot, de la Federación de Comunidades, y también del Centro Mar Turco, porque desde ambos lugares podemos ayudar a este programa. De Poli Bada Keylot, porque estamos en contacto con todas las comunidades del interior, entonces las búsquedas se extienden a comunidades del interior, y por el Centro Mar Turco, porque ahí tenemos bases de datos y mucha información sobre la vida de los judíos en la función. Esta tarea que desarrollan las voluntarias, maravillosamente, es una mitzvá en algún sentido, porque podemos brindarle a las personas que necesitan encontrarse la felicidad de ese encuentro. Yo volví de Estados Unidos hace tres años, y estaba buscando cosas para hacer, cosas que me interesaran, y además me gusta ayudar a la gente. Yo siempre trabajé ayudando a la gente en Estados Unidos. Y decidí venir a averiguar si había alguna posibilidad de voluntariado, y empecé con otro tipo de trabajo, pero después me sugirieron si querían enseñar inglés. Y entonces me encantó la idea, porque yo he vivido 40 años en Estados Unidos, y creo que tengo suficiente conocimiento como para poder ayudar a la gente. El curso está dirigido para voluntarias de AMNA, voluntarias o voluntarios. Y este curso lo dirijo los lunes, de dos a tres y media de la tarde, y este es solamente de conversación. Y hay un curso anterior que da otra persona, que es para principiantes, también que son voluntarios de AMIA.